Está bien, eh, la... Retiro los dichos, esta tipa está bastante bien Los básicos hacen más o menos lo que hace la AMBEN, eh Lo que pasa es que mete 200 Y con el cargado cargado no sé cuánto me tiraba Mete como 500 y algo, eh ¿Qué le pasa al oso, tú? ¿Qué le pasa? Tengo miedo, eh Te quedo agranda el horizonte Sí, tú Te reseguí, no Voy a aprovechar de tirar la ult, eh ¡Ojo! Le quité bastante, o leo, no sé Esa fue la habilidad de intro De los compañeros Ah, vale Bien ¿Qué le pasa al oso, tú? Chicos, ¿qué le pasa al oso? ¿Le está dando miedo, tú? Chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa al oso? ¿Qué le pasa al oso? De estos bugs no se queja nadie, ¿no? De estos bugs Vale, vamos ahí Perfecto Mira, estoy súper cerca, tú Estoy súper cerca, tú Vale, bien Mira, me la juego, eh Al lado del puto oso, eh Ahora es cuando se hace una triple Sí, no, ahora es cuando se da la vuelta Ahí Le quitamos bastante, eh Vale, bien Vale, bien Vale, bien La ulti No le estamos quitando tanta vida, sí Eso es lo que me molesta No le estamos quitando tanta vida, sí Bueno, yo creo que ya no me quedo No me quedaste Chid, ¿no? Sí, no me quedo Pero ¿Qué te hace? Ah, bueno, creo que ya no me quedo De estos bugs no es complicado o algo así, eh oye, que nos viene bien, eh hermano, llevo así todo el rato estamos bajando cosas, eh, o sea, lo vamos a terminar matando pero quizás incluso cuando le bajemos el escudo lo desbuggeamos ahora, por ejemplo vale ¿lo desbuggeamos? no, sí, igual, hermano sí, igual pobre vos, hermano ahí está, ahí está se acabó la diversión, chicos se acabó la diversión vale, la matamos, eh, la matamos ahora muy bien a ver qué sale el oso es muy bueno, eh a mí me han salido pocos osos malos la verdad ahora que estoy con esta tipa si salieron daños de fusión a ver, vamos a ver qué sale me ponen daño electro tú, otro más me salieron dos ya ya tienen el truquito, chicos o sea incluso lo pueden hacer sin nosotros, eh se ponen con unos amigos lo juguen aquí y ya está, eh solo yo creo que se va a resetear porque tengan en cuenta que si no le puede pegar a un objetivo en un cierto tiempo yo creo que se resetean yo creo que al menos necesitas tener otra persona pero pero sí no sé quién le está haciendo tanto daño no sé si el leo o o DPC pero en esta run cayó como una vil basura la verdad el pobre oso vale ahí está muy bien sin nada lo hicimos, eh tiempo récord tiempo récord pero récord, récord a ver defensa oh, qué malto vale, bien cuidado porque en cualquier momento se me pudea vale, ahí viene iba a decir algo a ver si alguien lo dice en el chat soy un poquito Annie, ¿no? del League of Legends Annie y el oso pero me pega a mí el oso dale, bien ojo le pegue, le pegue, le pegue, le pegue, le coño le quitamos bastante ahí, eh cuidado, eh me da miedo acercarme vale, ahí está pero ahora sí se abalanza tiro a R de último no, mató a alguien, eh ¿a quién mató? mató a Kiro ten cuidado, le veo a ver a ver, tiro no, me mató vale, vale tranqui vale, voy a estar un poquito más tranquilo porque no quiero morir joderla, eh vale, con cuidadito vale, llegó a Kiro ya vale uy, no le alcanzó a llegar cuidado que no se vaya a resetear, eh vale, bien vale, bien debe decir que esta tipa está bien para hacer esto es divertida no es como la hambre es que la hambre era un poquito mucho click era todo el rato click, click, click sabes, aquí descansa mucho con la elemental lo mató, eh ten cuidado cuidadito, le veo que no se resete que no se resete dale, pégale, pégale vale, bien perfecto va a ser un cargado tomate bien muy buena muy buena vale, bien veamos como sale no que te paso ah, si se lo reclamó me asusté vale vida y ataque bueno, no esta mal pero la verdad es que no esta tan bueno o sea, por ejemplo este que me salio a mi esta increíble este va a ser dificil superar a este habilidad elemental muy bien perfecto ahí le quitamos bastante, eh chicos vale, bien falta muy poco listo, ulti vale, bien bien, bien todavía tengo la ulti, eh pero no quiero pegarle mucho porque me puede matar vale vale ahí está bien perfecto vale se quedó buggeado ¿no? si vale listo nada increíble como lo estamos haciendo, eh vaya diferencia tú vaya diferencia y como lo hacíamos las primeras veces que lo hacíamos pero de de suerte y ahora como nos sale natural hacer este jefe vale pues salió bastante malo, eh quizás se va nerfeando chicos es que el primero que me salió es increíble o sea comparen esta basura literalmente esta basura con eh con el primero que me salió que el primero que me salió es una puta barbaridad ¿dónde está el primero que me salió acá? miren miren el primero que me salió también es muy importante apretar las las habilidades de intro y no te olvides lo que dijo el Chris desde hace un momento ah, Chris ¿qué dijo? Chris, ¿qué dijo? Chris, ¿qué dijo? a ver que lo busque estaba un poquito concentrado lo siento eh, chicos ya estoy un poquito quemado no, de hecho ¿qué dijo Chris? ¿dijo algo en específico? se me pierde el mensaje no, no lo encuentro ¿qué dijo Estebancita? ¿qué dijo Estebancita? bueno, me voy despidiendo ¿eh? Akiro, Estebancita Van Rubén Chasse Datix alguien random no, no juego toda la noche a Wetering Whips tengo bastante sueño de hecho yo creo que voy a dormir yo creo ¿vale? y ya mañana les subiré dos videos supongo suben también muchísimas gracias Alex también Pan Christopher también Akiro también cuídense bye bye nos vemos chau